Vamos a continuar porque tenemos invitados, invitadas en cabina. Muy buenos días, está con nosotros la Asociación en Garra de Tigre, Asociación Ojo de Tigre, Garra de Tigre, siempre le ando cambiando el nombre, Ojo de Tigre. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, gracias, con quien empezamos a platicar, buenos días. Buenos días, Ramón, gracias a toda tu radioescucha de La Tlajequeña 91.5, pues el motivo de nuestra visita es nuevamente para agradecer a todas las personas, a toda la ciudadanía que se dieron cita el día domingo en el tequio que teníamos programado, y la verdad fue algo gratificante para nosotros como grupo, por deber de que hubo esa respuesta de la ciudadanía. Muchos vecinos de ahí, del barrio de San Pedro, como ya se había dicho, colaboraron y es algo que nos motiva, nos llena de felicidad y sobre todo de satisfacción, de ver de que habemos ciudadanos que sí nos preocupamos por nuestros lugares públicos. Entonces, pues más que nada venimos a hacer extensa el agradecimiento a todos los que se sumaron a esta causa, que es básicamente para el bien común, entonces pues a eso, y a que nos sigan apoyando en las diferentes actividades que en lo posterior vamos a estar realizando, porque fue el primero de tres tequios, entonces vamos a seguir trabajando, vamos a seguir organizando rifas y también dar a conocer el ganador de la bonita sala, que como ya habíamos mencionado rifamos, entonces fue el número ganador fue el 169 con el nombre de Diego Emilio Chávez Rosas, él fue la persona. Muchas felicidades a Diego Emilio, se llevó la sala. Así es, con domicilio conocido en La Lobera, para que nos sigan apoyando en las actividades posteriores, porque tenemos más actividades todavía por realizar, esto no se queda aquí, no se termina aquí. De hecho, estaremos entregando el panteón al agente municipal el día 7 de abril, en agradecimiento de todo el apoyo también que nos está dando el agente municipal, y aclarando también de que por ahí en redes sociales, la página del ayuntamiento subió algunas fotos y algunos diciendo de que eran los organizadores, ¿verdad? Pues nada más para aclarar que independientemente de lo que ellos suban, nada tiene que ver con la política. Sí, es cierto que aportaron el colector de basura para que se llevara el vidrio y el plástico, porque en sí los vecinos fueron los que se llevaron la basura orgánica, apoyaron con sus carros, se llevaron la basura orgánica, como ya se tenía planeado, se tenía previsto. Nada más... Entonces fue totalmente la convocatoria de ustedes y la respuesta ciudadana de ustedes. Así es, así es. Es más con mucho éxito, ¿no? Porque se vieron a muchas personas participando en este tequeo. Sí, la verdad sí, ¿eh? Familias completas. Así es, sí, la verdad sí fue una respuesta muy positiva y de verdad para nosotros es algo motivador y gratificante y esto no nos detiene para seguir avanzando, ¿no? Nosotros seguimos con nuestro proyecto que tenemos y ojalá y la ciudadanía nos siga apoyando para que se lleve a cabo lo posterior, porque en sí es la pinta de la fachada. Eso es lo que tenemos... Programado. Programado y pues vamos a seguir realizando otras actividades y en lo posterior también ya con algo más planeado vendremos a este... Así nuevamente nos dan el espacio a informarle a la ciudadanía cuáles son las actividades programadas para que nos sigan apoyando, ¿no? Y a todas las personas también que colaboraron con el granito de arena, que a lo mejor no fueron al tequeo, pero nos apoyaron en la compra de un número para la rifa, pues yo creo que también hay que agradecerles porque confiaron en nosotros y los resultados se están dando. Y así para que también nosotros tengamos credibilidad y no piensen que es político. En sí no es nada político. Eso sí, estamos seguros y créannos. Bueno, pues muchas felicidades. Algo más que nos quieran comentar o informar en esta mañana. Bueno, buenos días. Este, sí, más que nada agradecer a todo el... Igual ya dijo mi compañera el agradecimiento a toda la ciudadanía e invitarlos para este 3 de febrero... De marzo, ok. El 3 de marzo se va a llevar a cabo el otro tequeo. Se va a estar realizando igual en la entrada... Lo esperamos en la entrada del Pantelio Municipal a las 7 de la mañana para que lleguen igualmente con lo que gusten llevar, palas, picos o arañas para andar quitando hierba, igual escombros. Y los esperamos con todas las ganas del mundo y esperamos que nos apoyen. Bueno, pues algo más que nos quiera decir. Este, pues sí, no, primero que nada, Ramón, gracias por el espacio. Pues reiterando, este, nada más, este, de que si alguien gusta ir a darse una vuelta se puede ver, ¿no?, el cambio, el cambio que se ha logrado y queremos, este, que sea un cambio total, ¿no? Pero para eso necesitamos que la ciudadanía también colabore, ¿no?, de que sean ordenados, de que no donde quiera tiren la basura también, ¿no?, porque, pues con pena vimos de que sí estaba bastante deteriorada una parte, ¿no?, sobre todo la parte sur. Entonces, este, pues sí, no, reiterar de que no nos dejen solos, ¿no?, que, pues nos sigan apoyando para este otro techo que tenemos programado para el 3 de marzo, que se vea esa respuesta, ¿no? Nosotros vimos con qué alegría, con qué entusiasmo llegaba la ciudadanía, ¿no? Llegó un grupo de, pues, más de 120 mujeres, aparte los hombres. Entonces, o sea, fue mucha gente y se veía ese entusiasmo, esa alegría, esa, esa chispa, o sea, se podía sentir esa vibra, ¿no?, de que, de que, pues, Tlaxiaco está unido, ¿no?, a pesar de todo. Y reiterando, ¿no?, que esto, pues, nada tiene que ver, pero, pues, ya, este, vendremos más adelante a dar, este, más información ya que se acerque el otro techo para que, pues, la gente, este, colabore con nosotros más que nada, ¿no? Y, pues, reiterar eso, este, Ramón, y, pues, gracias a todas las personas que, que, pues, que acudieron al llamado, ¿no?, y, pues, gracias a ti por el espacio, Ramón. Bueno, pues, nuestro reconocimiento, yo creo que a nombre de todos los tlaxiaqueños hacia ustedes con esta iniciativa de Ojo de Tigre, ahora sí lo dije correcto, por esta iniciativa de limpiar el Panteón Municipal, que estaba un poquito deteriorado, pero, bueno, pues, ya afortunadamente y en espera. Yo sé que van a tener esta y muchas mejores respuestas de parte de la ciudadanía, se va a sumar, vimos, le digo, a familias completas ahí participando, limpiando sus tumbas, limpiando las paredes, bueno, fue muy bonito.